Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Te quiero dar las gracias por ser parte de este logro. Ya se superaron las más de 17 millones de visualizaciones en todos los videos que se publican en este canal. También quiero anunciarte que en mi cuenta de Twitter estoy realizando el sorteo de este tema que se puede estar utilizando con o sin jailbreak. Así que atento al enlace que va a estar en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a empezar. Hace unas semanas atrás, Ian Beer, que es un desarrollador absolutamente pro jailbreak, que realiza liberaciones constantemente, se mandó una muy buena y estuvo haciendo público este exploit, el del Mac Dirty Cow, el cual no se pensaba que íbamos a tener tan pronto uno para iOS 16 y hace muchísimas cosas. Lo que sabemos de este exploit es que hace vulnerable las siguientes versiones de iOS que estás viendo en pantalla desde 16.1.2, ese es el techo, ¿de acuerdo? Y bajando 16.1.1, de ahí bajando, 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 hasta todas las versiones de iOS 15. Y es tan grande lo que él compartió que no se descarta al día de hoy que a futuro pueda ser utilizado como una gran pieza para realizar el jailbreak en iOS 16. De hecho, este exploit permite estar realizando varias modificaciones dentro del sistema operativo como a modo de tweaks. Yo los he estado compartiendo acá en mi canal. Luego que te suscribas y actives la campanita, bueno, anda a la parte superior donde aparece la lista de reproducción. Tienes que estar buscando la que tiene el ticket verde, ese emoji, el de los tutoriales. Y hay varios que ya he compartido, como por ejemplo estar cambiando las tipografías. También puedes estar realizando varias modificaciones en el dock, en el homebar, en las carpetas, en un montón de otros sitios. También puedes estar cambiando la animación de todo lo que es el candado cuando desbloqueas tu dispositivo e incluso estar obteniendo la isla dinámica. No es una emulación, es la misma isla dinámica de los iPhone 14 en cualquier dispositivo. También este exploit permite estar realizando la modificación del tipo de letra que tiene allí el horario y también para estar utilizando los emojis de otros sistemas operativos, pero ahora en el iPhone. Pero debes recordar que como techo es iOS 16.1.2. Tienes que estar en esa versión o en alguna inferior. Por eso lamento harto esta encuesta. Bueno, los resultados que realicé hace un par de semanas atrás, donde me decían que el 40%, eso quiere decir dos de cada cinco personas se encuentran en iOS 16.2 o superior. ¿Qué pasa con esos usuarios? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede bajar a 16.1.2? La respuesta es sí. El tutorial ya está publicado hace más de una semana, así que tienes que aprovechar la oportunidad porque todavía se puede realizar. Todavía puedes estar bajando a 16.1.2. Ahora Apple no contento con esto. Bueno, el día de ayer se lanzó un festival de actualizaciones. Vimos que fue liberado iOS 12.5.7. Increíble que el iPhone 5S, el 6 y el 6 Plus sigan recibiendo allí actualizaciones de seguridad. También estuvo lanzando iOS 15.7.3 para los dispositivos. Bueno, algunos de los checkmates que se quedaron en iOS 15, como los iPhone 7, el 6 y el 6 y el 6 Plus y el SE primera generación. Y también estuvo liberando iOS 16.3 ya para todos los dispositivos. iPhone 8, 8 Plus, el X, 12, 13, 14. Sabemos que hay algunos que siguen teniendo esa incertidumbre, esa duda. ¿Actualizo o no actualizo mi dispositivo? ¿En cuál versión tengo que estar esperando? Bueno, ahora te voy a estar entregando algunos consejos y recomendaciones que espero te estén guiando en una decisión muy importante que debes tomar al día de hoy. Lo primero que tienes que hacer, no importa el dispositivo que tú tengas, como Apple estuvo liberando varias versiones de iOS, tienes que estar guardando los SHSH. Y en este tutorial, que es un triple método que te lo guarda en la nube o en el computador de una manera muy sencilla, así que no te lo vayas a perder. Esto tienes que hacerlo sí o sí. Y los consejos los vamos a estar dividiendo en dos partes dependiendo del dispositivo que tú tengas. Vamos a iniciar con los A11 o inferiores, también conocidos como los dispositivos checkmate, que son vulnerables obviamente con este exploit. Lo que hay que aclarar con cada uno de ellos es que todos tienen Jailbreak en todas las versiones de iOS 15 y en todas las versiones de iOS 16, gracias a PaleRain. Este tutorial te lo voy a estar dejando ahí en la descripción. Así que en ese sentido, estos equipos no tienen de qué estarse preocupando. Pero, ¿será que no lo tienen que hacer al 100%? Bueno, veamos algunos casos particulares. Si alguno de estos equipos se encuentran en iOS 14, bueno, yo pongo ahí luz roja, es mejor estar actualizando el dispositivo. Ya no tendría que estar ninguno de ellos en iOS 14, sino que estar subiendo simplemente. Si es que estos equipos se encuentran en iOS 15, miran acá más las versiones que aparecen con color verde. Eso es porque también, aparte de estar teniendo el Jailbreak de PaleRain, también pueden estar disfrutando de todas las virtudes de Trollstore. Si es que están acá con un color amarillo, no significa que están en peligro o que es una mala versión de iOS. Pero yo simplemente pondría ojo, ¿por qué? Porque ahí no hay Trollstore. Pero en cambio, con 15.7, 15.7.1, 0.2 y ahora que salió 0.3, hay algunas técnicas que utiliza el exploit. El del MacDirtyCow, el que liberó Ian Beard, que hablábamos al inicio, que no funcionan en 15.7.x. Así que yo creo que esta no es una buena versión. Mucho menos 16.3, 16.2, lo que sea. De estos hay que mantenerse alejado, quedarse ahí como techo, como veíamos recién, hasta iOS 16.1.2 y de ahí no hay que estarse moviendo. Y si dicen no, pero si en 16.2 y en .3 igual está funcionando PaleRain, sí, pero es que a futuro puede estar apareciendo un Jailbreak a lo mejor que no vas a tener que necesitar un computador algo tan esclavizante como lo es PaleRain. Así que es mejor quedarse en 16.1.2. Pero ¿cómo lo hago para estar bajando? Bueno, el tutorial va a estar en la descripción. Lo puedes estar consiguiendo con toda normalidad, así que sigue paso a paso todos los consejos que te muestro en este video y vas a poder estar esperando allí en la versión adecuada. Pero algunos consultan que como ya se puede bajar a 16.1.2, sí, pero también uno puede bajar a 15.6. ¿Cuál de los dos tiene chance de estar recibiendo un Jailbreak en el corto plazo? Bueno, eso es difícil de estarlo respondiendo. Es una ruleta rusa. Tener la respuesta certera de aquello es algo complicado tener que estarlo diciendo a ciencia cierta, sobre todo al día de hoy. Pero algo es sabido, que si estoy en una versión de iOS que es mucho más inferior, tiene menos parches de seguridad sobre ella. Lo hace más vulnerable para estar teniendo un Jailbreak en el corto o en el mediano plazo. Así que para mí, entre estas dos versiones, si yo tuviese un dispositivo Checkmate, yo me iría a 15.6. Ya guardaría allí nada más. Total, de las cosas que vemos en iOS 16. Y hay varios tweaks que permiten estarlo teniendo y hacen mucho más. Así que yo no me iría de 15.6. Me quedaría ahí simplemente en esos equipos. Pero recuerda que este consejo que acabo de dar son los que se encuentran en versiones superiores. En 16.2.3. El resto de las personas, ¿qué tienen que estar haciendo? Bloquear las actualizaciones automáticas de iOS. Tienes que ocupar este perfil. Es muy sencillo y te va a ahorrar. Tienes que estar sufriendo, ¿cierto? Ese dolor de cabeza. Ay, que mi dispositivo se actualizó mientras yo dormía. Asegúrate con este perfil y vas a estar en la versión adecuada. Allí quédate donde estás y ya no te muevas más. Ahora, ¿qué hay con los dispositivos que no son los Checkmate? Los que tienen un procesador A12, A13, A14, A15, A16. Bueno, hay algunos consejos que son bastante similares. El primero, si es que alguno de estos equipos se encuentran en iOS 14, ya hay luz amarilla. No debería una luz verde como en el caso anterior. Como que no hay ningún problema si se quedan ahí. Tendrían que estar actualizando, creo yo. O considerándolo, al menos. La pregunta es, ¿pero puedo ir a 15.1 donde está el Yelbeck de China A15? La respuesta es no. No, no. Si el equipo ya tiene Face ID, este va a estar dañado. El tema es que tienes que estar decidiendo si te vas a 15.6 o iOS 16.1 o 2. Pero perdería el Yelbeck que a lo mejor ya tienes en iOS 14, pero te va a estar quedando allí muy atrás. A lo mejor ya estás teniendo problemas con algunas aplicaciones. Así que tienes que tomar la decisión allí cuanto antes y no dejar pasar más el tiempo. Si es que alguno de estos equipos se encuentra en iOS 15, yo lo dejaría ahí nada más. Especialmente si es que están hasta iOS 15.4 porque pueden estar disfrutando en cada una de estas versiones a Trollstore. Así que no me estaría moviendo de esas versiones de iOS. ¿Y qué pasa si es que se encuentran en 15.5 y 15.6? Yo las dejé allí con color verde porque son mucho mejor que estar en iOS 16. Simplemente habría que estar aguardando allí y no moverse. Pero si ya tienes este equipo en iOS 16, habría que quedarse al igual como se mencionaba recién, sobre todo por el exploit del MacDirtyCount, quedarse en iOS 16.0.x o hasta de iOS 16.1.2. Si es que estás en 16.2 o .3, son unas pésimas versiones de iOS. Tienes que estar bajando cuanto antes a iOS 16.1.2 o a 15.6. ¿Cuál tiene más chances de Yelbeck? Bueno, eso fue respondido recién. Así que tienes que estar tomando tu propia decisión. Recuerdan que de todo esto es un azar. Saber a ciencia cierta cuál de los dos va a tener Yelbeck antes, nadie lo sabe en este instante. Así que por lo menos sabemos que hay que estar huyendo de iOS 16.2 y de 16.3. Lo siguiente que tienes que hacer en estos equipos es estar bloqueando las actualizaciones automáticas de iOS. Si bien este perfil es de iOS 15, funciona sin ningún problema en iOS 16, pero tienes que estar asegurando esa versión de software que tiene ahora mismo tu dispositivo. Y ya sabes que si ocurre cualquier otra novedad o noticia urgente, yo te la voy a estar compartiendo acá en este canal donde subo contenido relacionado con el Yelbeck todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Ah, recuerda que se está realizando el sorteo de este tema que puedes ocupar con y sin Yelbeck. Así que atento al enlace que va a estar ahí en la descripción. DotA.